Corte cuarenta y cuatro Seis de la tarde con cincuenta y ocho minutos de este lunes dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete Sean bienvenidos a este Corte cuarenta y cuatro para informarles que más de un centenar de trabajadores administrativos, académicos y autoridades de la Universidad de Guadalajara Se manifestaron silenciosamente a las afueras del Paraninfo Enrique Díaz de León, colocados al pie de la escalinata y sosteniendo una manta con la leyenda Exigimos justicia, alto a los feminicidios en México Los universitarios se solidarizaron con la indignación pública sobre el asesinato de Mara, la estudiante de Puebla que perdió la vida luego de solicitar el servicio de un coche en la plataforma Cabify Sobre esto, el vicerector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, detalló que sigue haciendo falta mucha cultura para erradicar el machismo en México Escuchamos Creemos que nos falta mucho por hacer, sobre todo modificar la cultura, la cultura machista que agrede a las mujeres Es muy claro que aún a pesar de haber sido un trabajador en una plataforma teóricamente controlada y bajo la vigilancia de un GPS Es decir, bajo control satelital, ocurrió lo que ocurrió Queremos manifestarnos para que quien quiera que tenga a su cargo una tarea de seguridad, una tarea de responsabilidad Como pueden ser los niveles municipales, estatales o federales Se preocupen más por controlar, por regular y asegurar las condiciones para que esto cada vez sea menos frecuente Más información, un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y universidades Cumplen 10 años de trabajo a favor de las mujeres y sus familias Cuyos esposos dejaron sus lugares de origen para trabajar en Estados Unidos La Red Interinstitucional de Equidad de Género y Migración Jalisco Va a realizar diversas actividades por el décimo aniversario de esta red creada en septiembre del año 2007 Con la idea de hacer visibles los problemas que enfrentan quienes se quedan aquí Sobre todo las mujeres, madres e hijos de los migrantes quienes sufren depresión y baja autoestima Dijo Carolina Olivares Aceves, representante de Tú y Yo en Sinergia AC Una de las organizadoras de estas actividades de aniversario de la red Hablo concretamente de las mujeres familiares de migrantes Que era una población no vista Y a través de investigaciones empezamos a ver que no nada más son los migrantes que se van Sino las familias que quedan aquí que también viven ese fenómeno Viven duelos, viven depresión, viven muchas cosas Y que es muy importante la salud emocional Hasta aquí la información en este Corte 44 Nosotros lo invitamos a que en una hora más Usted sintonice señal informativa en su tercera emisión Por esta misma señal del 44.2